Gaby, hoy es un día muy especial porque Peso Pluma sacó una canción con Anita ¡Oh! ¡No! Anita mi paisana A ver, a ver, a ver ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Alegría allí! México-Brasil, la primera vez que reaccionamos una canción con alguien de Brasil Y tú eres de Brasil, qué momento tan icónico, ¿no? Esto me recuerda a Maracanazo Wow, qué expectativas, ¿eh? Pero bueno, ya solo con el título Bellaqueo Bellaqueo, obviamente va a ser un perreo Sí, y no va a ser un corrido, te odio Y no va a ser un corrido Te odio Pero bueno, el reggaetón sabemos que se le da muy bien a Peso Pluma Muy Así que no pasa nada Vamos a escuchar Bellaqueo y a ver si se besan Ah, no, no, no puede Está con Nicky Nicole ¿Cómo dices eso? Yo si fuera cantante y hago canciones con mujeres Les diría, ¿quieren actuar bien? Para actuar bien hay que besarse Ojo que Anita es muy caliente Por eso, caliente Es calentita como Sinaloa Wow, tengo miedo, loco Bellaqueo La secta La secta Peso Pluma y Anita, Dios, qué cojón Este junte es la risa Rago Alejandro Parece Y eso, Venom Ay, ay, ay Chao, chao No, 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 Silildo Spirit H NO, NO, NO Yo soy Dale, H institution Pero me asomuro Lleno, bus Ojo No, ti amo Peso ¡No! ¿Cómo le va a hacer eso? Se me paró todo, loco. No, no, no. Se me paró todo, la piel. Niki, Niki, no. Esperá, me encantó lo de plan... ¿Qué dijo de plan B otra vez, otra vez? Oye, oye, me encanta. Plan B dijo. A ver. Y qué plano guapo es de arriba. Salió de su casa con la mente encendida. Día. Hoy discutió con el otro. Me la dejó servida. Se la dejó servida. Oh, my God. Se la dejó servida como para... Ahora me toca a mí. Fua, me está gustando mucho, ¿eh? Sonriendo como un loco, como me gusta a mí. Amigo, ¿cómo les queda el reggaetón a este hijo de puta? Le queda súper bien. No parece que cante regional mexicano. No, le queda súper, súper. En el primer comentario está el link a mi Instagram. Y en mi Instagram tienen el link a la página azul. Vayan. Los espero ahí. ¿Te sale eso? A ver. Está así. A ver si te sale eso. Él está así. Hacenlo. Con los caballos. Imítale. A ver. Dale. Esta canción es la típica que va a sonar todo el día en la radio. Me cago. Y yo todo el día en el gimnasio. Pesos Pluma tiene muy buen managment. Lo saben muy bien. Un saludo. Es muy atractiva, Anita. Sí, pero es turbia la escena esa. Sí, pero si ella quisiera hacer algo de atrés con nosotros, le dirías que sí. Obvio. Vale, vale, vale. Anita, por favor. Vale, Anita. Así que... ¿Ves cómo se mueve? Claro, no puede mirar. Pesos Pluma ahí está así, ¿no? No puede mirar. Como lo que tienen los caballos para andar así, tiene que estar así. Él no puede mirar. Uy, yo no podría, ¿eh? Si yo fuera cantante y me tengo que cantar con mujeres... ¡Wow! ¡Qué matemática! ¡Wow! Se filtraron los instrumentos. ¿Se acuerdan de esa? ¿Cómo que dice? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eh... Lo podría hacer mejor, pero no quiero que me bloqueen el video, ¿entendés, hijo de puta? Sí, yo lo podría hacer mejor. Hola, ¿cómo estás? ¿Mejor qué? ¿Mejor cómo mejor? Ya sea, ya sabes. ¡Wow! Me gusta cuando acelera la base, flow dembow o flow funky. Pesos Pluma con funky, me muero. Para que no sepa quién es, es que funky es el... Es como un dembow, ¿no? Pero el brasileño. Sí. La más famosa es la de... Para que no sepa quién es, no sepa quién es, no sepa quién es, no sepa quién es, no sepa quién es. ¡Qué culo, qué culo, hermano! Pero está todo el rato moviendo, loco. Pero obvio que lo va a estar todo el rato moviendo. Mirá qué culo que tiene. ¡Ohhh! ¡No! ¡S 40, honor! ¡No! No, no. Los años. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Joder! No, 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 muy bien, muy bien. ¡Qué increíble! Yo estoy mirando así con lupa a Hassan. ¿Qué es lo que le queda mal a Hassan, no? Porque le queda todo bien. Todo, todo, todo. Bueno, y Anita, llevas alta carrera, no hace falta decir nada. Obvio. Ya los movimientos me tienen nerviosos. Como se den un beso, me tiro por el balcón. No es posible. Mantiene distancia, ¿eh? En verdad mantiene distancia. Uy, mira cómo suena. Mira cómo suena este reyton antiguo. ¿Escuchá? Vamos para la vara loco que te voy a invitar. Un trago. Mira esa gata que nos están mirando. Toma. No, me encantó, ¿eh? Me encantó el vídeo, me encantó la música, me encantó Anita, me encantó su culo, me encantó Hassan, me encantó todo. La verdad que sí. Era como todo el rato. Ta, 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 ta. Estímulo, estímulo. Eso, eso, eso. Cambiaba todo el rato la instrumental, loco. No, me gustó mucho, la verdad. Muy bien por Anita. Y... Qué excitación. No, no, no. No, es que yo quería recalcar algo que dijiste al principio. Qué buenos managers. Buenas managers. Buenas. Buenas. Nuestras... Eh... Claro, los juntes que consigue... Es una locura por dónde lo mueven, los consejos que le deben de dar y todo por dónde han ido encaminándolo está súper, súper, de verdad. Nada, la canción muy bien. Siento que va a ser todo mundial porque... Alto junte y alto tema. El perreíto lo hicimos bien. Antes nosotros perreamos más en cámara. Noto que ahora nos da un poco de vergüenza. No, vergüenza no. Lo que pasa es que... ¿Cómo perreas un corrido? Pero esto no es un corrido. Por eso, por eso lo hemos perreado. Porque llevamos dos vídeos de reggaetón reaccionados. Es verdad, es verdad. Ahí va. Bueno, díganos qué perreo quiere que haga con otra mujer. Pongan en los comentarios qué parte del vídeo de Anita moviendo le gustó más. Y fuera broma, fue alto reggaetón. La verdad. Alto junte. Y por favor, por favor, una súplica para Don Hassan, un funky, un funky. ¡Wow! Por favor, por favor, por favor. Que haga un funky, hermano. Un funky. Me cago un satanás. Quedaría estupendo. Si le quedó bien el dembow, le va a quedar bien el funky.